Hey, buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de En el Futuro con Serpy y la Maos Y bueno chicos, antes que nada, ya saben, no voy a pedir perdón por no traer esta serie en el canal Saben que esta serie necesita un poco más de programación que subir otro tipo de videos O van a tener un videito de LOL Ah no, mañana tendrán un videito de LOL en el canal secundario que la parto con Ilao y con lag Es super, es increíble porque estaba probando un nuevo programa de grabación Y el demás, por cierto, voy a sacar esto como miniatura, me la pela todo lo demás Esto es una belleza para mí, así que, miniatura, listo Más allá de todo eso, estas son las estatuas que les dije que iba a hacer en el capítulo anterior Las he empezado a hacer, sí, he hecho algún pequeño cambio con las ovejas Porque necesitaban que coman césped para, puse más césped en la parte de arriba de las ovejas Puse tierra y se transformó en césped, fin de la historia Hoy nos vamos a meter con un mod que se llama Kingdom of the Overworld Porque creo que trae cosas bastante entretenidas, cosas que creo que pueden llegar a resultar para Minecraft De varios estilos Hay algo que se llama, bueno, ya lo veremos Pero antes que nada quería ver una cosa, eso era lo que quería ver ¿Ven la cantidad de bichos de los que yo busco y que están formando ahí? Pues perfecto Pues yo sé de una enorme cantidad de bichos o unos cuantos bichitos que van a ir muriéndose ¿Vale? Así que vamos a quitar esto Y vamos a meternos por aquí Esto ya saben que es el pasillo que yo hice para poder llegar a la parte de atrás de aquí Que aquí se había bugeado me parece Puede estar, sí puede ser Vale, vamos a quitar esto de aquí Y vamos a tratar de llegar a lo más posible Esta parte de aquí ¿Vale? Ahora ponemos la piedra que hemos al lado Viene un vampiro, ¿sabes? Y no pasa nada Matamos a este No nos lo deja Matamos a este Vale Y tenemos que esto es lo que yo quiero Esto es lo que yo quiero ¿Lo tengo? Pues lo tengo Vale El otro no me dejó O sí me dejó Está entre ese cúmulo de ahí Ahora me voy a poner el Creo que si puedo llegar a ese cabrón de ahí ¿No? Porque No me da fiesticholas Me arme aquí Tengo que reponer Ya sé todo lo que es este spawn de enemigos Porque se va rompiendo el spawn Y una cosa lleva a la otra ¿Vale? Se rompe ¿Muere? Muere Y tengo Otro más de estos Si quiero el que está ahí Por eso Ay, por cierto Voy a sellar aquí Porque no quiero que me venga el zombie Es tan bucho Así que Pim, pim, pim Viene un alien Y un alien por allá Así que Vamos a poner un poquito la manifización Cosa de poder agarrar eso Perfecto Allá son tres Perfecto Y Quitamos la lluvia Y matamos a ese cabrón Todo muy lindo Todo muy bonito Y el veneno nos pega Vale Eso sería todo por este lado Como pueden ver Tenemos Tres más De Cernaga Shards Necesitamos varios más Para hacer el Cernaga Circuit Ojo por Ostras El alien que hay aquí Jugación chicos Otro asunto A tomar por saco Uno Dos Que está rendido trabado Y tres Que no puede salir de aquí De cuatro Dos Está bien Y no diría que cinco Porque no pueden estar Dentro de las paredes Tenemos un diamante aquí Una espada de diamante Bueno Vamos a dejar que esto siga Ahí encontré el polvo de hueso Que había perdido En el episodio anterior Baila maos ¿Sabes? Baila maos Me voy a llevar Me voy a llevar Los diamantes Sí Me voy a llevar Los diamantes ¿Por qué te vas a llevar Los diamantes? Porque uno de los carteros Que tenemos que hacer El día de hoy Prequiere O requiere Diamantes Así que Prequiere Que es mala Tengo que reparar Todo lo que es La zona del spawn Porque miren esto ¿Ven que van habiendo Explosiones Y se van Desapareciendo partes Como por ejemplo Esa de ahí Me encanta que cuando mueren Bichos ya no me dan La experiencia Ahí adentro Es super guay Llego a 132 Nivel Vamos a ver Si podemos reparar Esto Que es la Dragon Alloy Dragon Alloy Multitool ¿Vale? Vamos a desencantarla Y la vamos a volver A encantar ¿Por qué? Porque si Vamos a hacer La prueba ¿Vale? Primero vamos a hacer Esto está conectado Y está funcionando Ostras Y cuando empezó Esto a ¿Cuándo empezó Esto a funcionar Y esto a donde Les va a parecer Super entretenido Pero no sé a donde Lo está llevando En este preciso momento Porque hice un par de cambios Y me olvidé De esa zona Y si quedó Conectado Por alguna mera Casualidad De raciocinio humano Tendría que venir aquí Si Viene aquí Viene aquí En efecto Viene aquí El tema es que por ahí Tengo mucha porquería Aquí Que no se puede procesar ¿No? Si Tengo un diamante Tengo Leap que parece Que no se puede procesar Esto es el Plasma Graf El uranio No se puede procesar Y el marble También Vale Vamos a dejar esto por aquí Vamos a llevar esto A un cofre A un cofre X Vamos a dejar la piedra Primero aquí Porque esto es importantísimo Dejar toda la piedra La roca Y los materiales Que no necesitemos Aquí adentro Pensé que tenía piedra Pero tengo un marble Como les estaba diciendo Voy a tratar Porque ya ven que Están empezando a costar Porque pensé que en este episodio Iba a poder hacer algo Pero parece ser que no Parece ser que no Me lo van a permitir Uranes de la industria Graf Tengo dos diamantes Que los voy a dejar aquí Por el momento Porque los vamos a utilizar Vamos a agarrar esto Y vamos a meter Esto aquí Y esto aquí Y el pedanal Muy importante Creo que va en la Creo que va aquí El pedanal ¿No? Si tengo 42 Más 9 52 Wow Vale Y voy a fijarme En los otros hornos Porque si no han metido En ese horno Tampoco me imagino Que habrá metido En el otro ¿No? Esto es lo lindo De este De este Minecraft Que vas cambiando Por lugares Vas cambiando Esto Por ejemplo Aquí Tiene que haber más ¿Ven? Este es el porqué No estaban pasando Las cosas ¿Por qué? El más mal Este Me llevo esto Y creo que con esto Sería todo No voy a revisar Estos de aquí Bueno, sí Los voy a revisar Lo paso a usar Con la por... Bueno, lápiz lazuli Tierra No voy a sacar Lápiz lazuli Y aquí tierra Y plutonio ¿Por qué plutonio aquí dentro? Plutonio El doctor Me acuerdo Había una serie Muy vie... Pero muy vieja Este es de Plasmacraft ¿No? No, de Mororio Había una serie Muy vieja Que se llamaba La... La chica superpoderosas Yo no... No lo veía, creo No, yo no lo veía Y no estamos... No... Vamos a hablar de La sexualidad de un amigo No, de la mía misma Así que hay que perderse tranquilo Desde ese punto de vista Porque Tenía un amigo Esto es Plasmacraft ¿Por qué yo no tengo...? Bueno Tenía un amigo Que Le gustaba esa serie Era chico En ese momento Y le gustaba esa serie Y no sé por qué Y una vez Estábamos jugando a El cuarto oscuro Que no es... Hoy en día No es nada raro Ni cosas por el estilo Se puede decir normalmente El nombre de este juego Sin que Pensar en cosas dudosas Ni nada por el estilo Pero En ese entonces Era entretenido En los cumpleaños Jugar a eso Porque era tipo Unas escondidas Pero Oscuras Sabes Y uno tenía que encontrar A las otras personas Y no sé Era un juego Para mí Entretenido ¿Qué pasó? Una vez Estamos Todos Jugando a ese juego Y Le tocaba contar a él Uno tenía que salir De la habitación Y ponerse a contar Fuera de la habitación Y no se No se lo van a querer Pero este pedazo De cabrón Se quedó girando La televisión Y nosotros ya Nos estábamos Acalambrando ahí adentro Por el simple hecho De que teníamos Que ponernos todos En posiciones súper raras Para que no nos encontraran En la oscuridad ¿Sabes? Y el cabrón Se escuchó de fondo ¡Uy! Los chicos Marshground ¿Qué es esto? Vamos a probar Que es esto primero Y nos jodió Nos jodió bastante Ese día Pero vamos Uy que si nos jodió Me voy a tener que hacer Otro cubo Porque creo que Tiro mi cubo de agua No se lo conoce Muy bien Y el tema Es que El tipo ese Se había quedado viendo Una serie Que era para niños Que no éramos tan niños Creo en ese entonces Pero le gustaba verlo Además No es la típica serie En 3D Ni nada No 3D De las series actuales Era una serie en 2D De esas que se mal dibujan Para Cartoon Network ¿Vale? Que después salió La versión anime En la versión actuada De ese mismo No tengo tierra Ah no 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 Si si Tengo tierra Esta es la que use Parte de esta tierra Es la que use Para sembrar arriba ¿Vale? Así no Y tenemos Marshground Que creo que es Como tierra acuosa ¿Vale? Que tiene más o menos La textura De la tierra normal Y vamos a ver Que sucede Con esta tierra Vamos a ponerle Cerca de otra tierra Eh 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 Es decir Que bueno macho Ah es como Es como tierra De pantalón Uy 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 Me lo llevo Ay que cuesta un huevo Sacarla después No se No se Tierra Me cacho en 10 Bueno Ya sabemos Que podemos tener Tierra pantalón Chicos Pues muy bien Pues muy bien Bastante interesante Bueno Ya sabemos Que podemos tener Arenas Movedic Para el spawn de enemigos No sería más nada mal Ahogarlos ahí adentro Pero bueno Volviendo al tema Hoy veremos Los crafteos De este mod Y lo vamos a ver Reaccionando conmigo Esto es un Scaffolding Vale Y yo me imagino Que son iguales Que los Scaffoldings De la nueva versión De Minecraft O lo habrán sacado De este mod Que puede ser Porque ya sabemos Que varias cosas Las sacan de mods Los de Mojang Y bueno Ahí estamos Vamos a probar Vale Palos así Y creo que es Así 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 Y simplemente Pongo esto aquí Tenemos 16 Scaffoldings Por la cara 16 Bueno Es un poco mucho Me imagino Que estas cosas O se van con el tiempo Porque había un mod Que agregaba Scaffoldings Que se iban con el tiempo O Simplemente Se podrá trepar con ellos Vamos a ver Lo voy a poner Por afuera De De la gran muralla Vamos a ver Si los ponemos aquí Si los ponemos aquí Si se puede trepar Por ellos Son como Escaleras Que el daño Y bueno Aquí se traba Porque es otro bloque Vale Pero si yo pongo Esto así Yo tengo la duda Si yo pongo esto así Y después voy para Que va a estar Ostras Está bueno Está genial Vale Y si pongo esto aquí Y esto aquí El problema Es que creo que esto Se va a ir En cierto momento Uno se puede parar Sobre esto Y si hago shift No, nada Vale Están muy buenos Son bloques Escaleras Si quedan preservadas Vale Si quedan preservadas Después Después Vale No se cuando Si duran Las vamos a utilizar En construcciones Porque están muy bonitas Y el simple hecho De que Un bloque Así Te puede No, nada Escalar Da mucha jugabilidad Al minecraft Saben Bueno A muchas cosas Pero al minecraft Más Esto sigue Excavando Y a mi me llama La atención Porque los cofres Me han petado Saben El tema Vamos al siguiente Craftero Escafulding Si tenemos Fireman Pulse Fireman Pulse Si esto No Esto es Fireman Pulse Un palo Y dos lingotes De hierro Vamos a ver Que es Para mi Fireman Es De bombero Me parece Algo de bombero No O sea Con dos lingotes De hierro Y un palo De una mesa De grafteo Sale esta cosa Dicho Eso Este es el mod Que agrega Las danxos Y los enemigos Que parecen Como panteras En el mundo Y no se Fireman's Pulse Vale Que será Esto Vamos a probarlo Se dan cuenta Que todo Lo estoy probando Muy raro Ahí No Vale Creo que se Lo que es Creo Creo Que se Lo que es Esto es Eh Ah Vieron el tubo Por donde se tiran Los bomberos Que hay como un tubo En las estaciones De bomberos Que para bajar Del primer piso Del segundo piso Lo tienen Si esto se funciona Y como que me agarro Al A la cosa Este El tema Es que la armadura Me quita El El daño De caída Pero 4, 5, 6, 7, 8 Vamos a hacer 4 Así de paso Me gasto Los palos Que tengo En el inventario Y me los Me los saco De una vez De encima Tenemos 5 Fireman's Pulse Y Y Un lingote De hierro Más Y esto A ver Donde lo pongo O sea Ya No No Lo voy a poner En esta esquina Porque No se puede Trepar Pero ya Encontraré Una forma De trepar Hacia Ese cuarto De ahí Arriba A ver Si ponemos Esto Aquí Mal puesto Muy mal puesto Muy mal puesto Vale Lo tenemos Fireman's Pulse Prueba Vale Vamos a sacar El de abajo Esto Si que pica Pica Pican Pican Los mosquitos Bastante Disimulo Vale No se puede Subir ¿Por qué Pica tanto Este pico De repente Vale Vamos a Volar Un minutito Ahora Yo puedo Venir Aquí Es como un tubo Simplemente No No Tiene Ninguna Funcionalidad Ni nada Por el estilo Así que Ahí Ahí Está La Fireman's Pole Con el siguiente Siguiente Objeto El casco El Burning No El Zepelops Golem Helmet Se viene Lo complicado Necesitamos Comparadores De restos Y en los comparadores De restos Se hace con Piedra Cuarzo Y antorchas De restos Piedra Cuarzo Y antorchas De restos Esos son antorchas Normales Por lo tanto Necesito Más madera O antorchas De restos En su defecto Como sabemos Que no tenemos Antorchas De restos Pero si Una cantidad Enorme De Madera Blanca Vamos a sacar Madera Blanca Hacemos Palitroques Que van a salir Dos stacks Más o menos O uno Valga la redundancia Porque me salió Un stack Vale Ponemos esto aquí Esto aquí Mi restos En bloques Cuarzo Necesito Tres ¿No? Un, dos, tres Yo me imagino Que esto servirá Para hacer un golem ¿No? Un golem Ahí Topapu Todo hermoso Antorcha Antorcha De restos Vamos a hacer Vamos a hacer Varias Tres De restones Perdón Necesito Para cada comparador Uno de cuarzo Y son tres Necesito nueve de cuarzo Dos, tres Cuatro Y uno de nueve Perfecto Y ahora necesito Piedra Piedra Que por suerte No active esta cosa Y tengo piedra aquí Un, dos, tres Con un, dos, seis Siete, ocho, nueve Perfecto Que tengo diez Dije nueve Pero tengo diez Toma ya Toma ya Toma ya Ponemos esto aquí Las antorchas Y las antorchas de restos Que creo que eran estas Esto, esto y esto Y el cuarzo aquí Y tenemos Un, dos, tres Pati mi nariz Perfecto Perfecto Tenemos tres Eh Repetido Necesitamos Bloque de hierro Bloque de Preston ¿Por qué le dices Preston la mano? Es cosa de la mano Chicos Dejenlo Dejenlo Es especialista Vale Necesito Preston Y un bloque De hierro También Necesito Barrotes Creo Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Vamos a dejarlo ahí Porque se la ocupa No Creo que va a ser La mitad ¿No? La mitad Y Un, dos, tres Vale Un, dos, tres Bocadillo japonés Tenemos esto así Y tenemos Los barrotes Esto creo que se hace Con barrotes ¿No? Si, tres barrotes Dos antorchas de restos Ñanas Ñanas, Ñanas Eh Vale Antorcha de restos Dos Que creo que serán Los ojos De dicho este Uno, dos La presto Nuestro acá Esto aquí Y aquí Los barrotes Aquí Y aquí Y aquí La resta En el medio Perfecto Y tenemos La Cyclops Golem Heard Que la Cyclops Golem Heard Posiblemente O es Para hacer Un nuevo tipo De golem Nuevo Único Y capaz De derrotarlos A todos O No sé Y puede ir A mis nuevos Golems Así que Vamos a ver De que te se trata Si es para hacer Un nuevo tipo De golem Estaría genial Sabes Pero como Los mods Son tan extraños Últimamente Que sea eso Para lo que sirve No creo Vale Tenemos aquí El golem Gigante Que no se mueve ¿Dónde están Mis dos golems De Ah Vale Están aquí El golem De ormos Que por cierto Tú sigues O sea Este sigue Ormeando Como siempre Lo ha hecho No 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 quiero Que me lleve La gravedad ¿Saben? Vale Ponemos Esto Esto Los Los Herobrace Dicen No Dios mío Va a traer otro más Vale Cyclops Golem Heard Va Pues Es una cabeza De Cyclops Golem Vale Vamos a hacer Otra probita Porque tal vez Y solo tal vez Se necesiten Dos ¿No? Me voy a quedar Con ganas De que De que Un vice Un golem Saber Es una mierda Como un palo Esto ¿Saben? Joder Eh ¿Qué tiene esto Aquí abajo? ¿Por qué se ve Así raro? ¿Esto es un casco? ¿Puede ser un casco? No El casco Ni que nada Esto es decoración Pura y dura Simplemente Lo voy a poner Aquí Mira Ahí Esto es Power Y me voy a llevar El hierro Que es mío Mío Un oso Si alguno Tiene idea Para qué se usa Esto Póngalo En los comentarios Pensé que iba a hacer Para hacer un golem Un momento Nada chicos Surgió algo Y ya sé Ya sé Que tengo que hacer Esta tarde Madre mía El tema Vamos con Lo que tenía ganas De hacer Desde un principio Y vamos a dejarnos De estas tonterías Bueno Quiero hacer La termita ¿Saben? La termita Para quienes no lo sé ¿Por qué tanta cosa Para hacer? ¿Vale? Necesito Un, dos, tres, cuatro, cinco Bloques de hierro Eh, digo De hierro Para hacer uno Para hacer uno Determite dust Y entonces necesito Para hacer esto Necesito cuatro Por lo tanto Necesito cada uno De estos materiales Multiplicado por Cinco Por lo tanto Cinco Por cinco Veinticinco Lingotes de hierro Perfecto Después necesito Mecheros Eh, diez mecheros Vale Diez mecheros Perdón Ahí 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 Vale Esto puede ser Súper útil Porque Vamos Dice Termite Y para No estamos hablando Obviamente De las termitas Vale Estamos hablando De un componente La termita Es un componente Que sirve para Quemar cosas A una temperatura Extremadamente alta Vamos a hacerlo Lejos de casa Porque me da a mi Que esto va a terminar mal Me cago en la puta No pensé Que iba a pasar esto Vale Vale Lo tengo que ir haciendo De a poco Vamos a buscar Unos cubos de agua Eh Me gustaría tener Una mesa de grafiteo Cerca de algún Finita Mmm ¿Dónde habrá Aún finita Y yo tener Una mesa de grafiteo? Solo el tiempo Los hablaba Yo tratando de volar Y darme cuenta Que estaba pulsando El shift Perfecto La mano se Perfecto Tengo madera encima Me cacho En Fuck Diez Vale Tenemos Una mesa de grafiteo Aquí Me llevo a la mesa Mía Y La mesa de grafiteo Palanca Se toma por saco Esto lo pongo Esto lo pongo Y esto lo pongo Y esto lo paso Aquí Perfecto Vamos a hacer La termite Bien Mesa de crafteo, cubo de agua y para adentro Vale, esto era así, esto era así, así, así y se necesitaban 5 por lo tanto esto era así Y necesitaba algo más arriba que era carbón Y tenemos uno de termite Tomamos otro cubo de agua Y metemos, necesito así dos mecheros más porque es lo que tengo de espacio en el inventario Vale, entonces mechero, mechero, carbón ¿Por qué salió otro mechero? Bueno, no pasa nada, cosas de Minecraft Ponemos esto aquí y sale otro de termite Cubo de agua, nos metemos aquí, hacemos dos mecheros más Bueno, tendré que hacer uno porque ya tengo otro ahí abajo Ahí estamos, mechero, mechero, agua, carbón Y lingotes de izquierdo Y tenemos uno más de termite Y con dos más voy a hacer Vale, porque así me sobra uno para encender esta bomba No es una bomba, vale, pero para que tengan una idea de lo que es ¿Ok? Porque después dice que hay termite encendida Voy a llenar el cubo de agua Ahí estamos Ponemos el cubo aquí El hierro, todo por aquí Pero sacando este y este Que no soy tan animal Ponemos este aquí, este aquí Y este aquí Y tenemos los cuatro de termite que necesitamos Y ponemos los cuatro de termite Y sale el termite Vale, el cuatro de termite dust Y sale el termite Supuestamente Este es uno de los materiales más combustibles que existen Así que lo vamos a probar bien lejos de la Voy a probarlo aquí arriba Mira Nunca mejor Una dungeon ha servido nunca tanto para un experimento Tenemos el termite Y ahora Lo que vamos a hacer Esto por ahí tengo que borrar el Minecraft Fin Ostras, se va, se va, se va, se va Eh, eh, que me prendo Ah, no, que yo soy ignifugo Que se va, eh Se va Se va Se va Se va Quema y se va Ostras Llegará a esta Superará la bedrock Che, ¿Cuánto me voy a quemar? ¿Yo? No puedo ver hasta dónde está yendo eso Ah, ahí está Uy, es que sigue Que sigue, que sigue, que sigue El termite en la vida real es más o menos así Necesito agua, a ver Vale Sigue bajando Sigue bajando Llego hasta la lava Llego hasta lava Sigue bajando Sigue bajando Ahí está Creo que se, creo que se encontró con la lava y se fundió con la lava Increíble, eh Esto, esto para hacer agujeros está súper bien Hacia abajo No tener que gastar picos Miren el boquete que hizo Bueno El tema La termita está buena Mi casa está hacia allá Y no sé cuánto llevamos de grabación Vale, 28 Vamos a hacer Es que aquí tengo una duda Vamos a hacer Vamos a hacer Los, los Los elastic legs Las piston boots O el aquatic helmet Vamos a hacernos El Wet killer Vale A mí me salía que esto se podía craftear Que mentir Porque no puedo ¿Qué le pasa a esto? A ver Vale El wet killer O la tienda de campo No, el wet killer no lo puedo hacer Porque me olvidé de preparar las potions Me tengo que hacer esto Que es El Elastic leggings Que se hacen con dos diamantes Y un Y un pantialón Ojo Pantialón de diamantes Y un La teta Y un Che macho A mí me encanta Porque parece que se está Viesen asomando monstruos Por el otro lado de la muralla Shingeki no Ikyo Shin By Minecraft 2019 Me encantaría que Estuviesen viendo mi cámara En este momento Tendría que volver a grabar con cámara Pero si esto ya tiene lag de por sí Le voy con cámara Con cada aspecto de mi vida Eh, digo Vale Tengo riendas Cuerdas No Tengo bolas de slime Tengo cuerdas Dos Voy a dejar esto Y voy a dejar esto Eh Y el bone 1000 Lo dejo Eh Me gustaría tener slimes Saben Pero el slime En este pack de mods Difícil Tengo slime Tengo slime Que para hacer cuerdas Eh Se requería de Bola de slime Y tres hilos Cuatro hilos Perfecto Porque aquí tengo hilos Ahí estamos Ponemos aquí entonces Así Así Y así Y entonces tenemos El último hilo Bueno Cuerdas que faltan Y aquí viene Bueno Necesito más hilo Tres de hilo más Y ahora necesito diamantes Y aquí viene la parte dura 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 Que son Siete diamantes Y dos más Que no sé para qué te piden Los otros dos diamantes Pero me imagino que será Para completar el crafteo Y que tú digas Oh por Dios Este crafteo es carísimo Cuando en realidad No es tan caro Tenemos esto aquí Esto lo ponemos aquí Y esto lo ponemos aquí Y creo que era así El crafteo Normalmente Si Para qué servirá esto Pues no tengo ni idea Vamos a sacarnos toda la armadura Para ver Para qué sirve Y tenemos los Elastic leggings No salto más ¿Cómo me vio? Pues me vio bien No sé Para qué sirven Si les digo la verdad He gastado cuerda Dicela ¿Puedo subir escalones Sin necesidad? ¿Puedo subir bloques directamente? Esto lo puedo hacer Sin los elastic leggings No Simplemente para esto ¿Eh? ¿Tien? 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 Es como el auto jump Eh una mierda Un palo Pero bueno Listo Eso Vamos a terminar Con este mod En el episodio que viene Porque yo ahora tengo unas cositas para hacer Y estos episodios van a ser un pelín más cortos Por dos razones Quiero llegar más rápido al episodio de 100 De lo que ustedes creen Y eh Tengo que hacer algo ahora Que me salió de último momento Que fue lo último que ustedes escucharon Así que nada chicos Espero que les haya gustado mucho este episodio Vimos Termite Sacamos una miniatura bastante bonita Y tenemos unos 32 minutos de grabación Que para ustedes es A veces demasiado Y a veces muy poco Dependiendo la persona que le preguntes Así que nada chicos Espero que les haya gustado mucho este video Dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente episodio Para mucho más De En el futuro Con Serpi Y la mano Un beso Un saludo Y hasta la próxima Chau chau Chau